¡Ey! 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 Dame el teléfono Si no vete Tus amigas te aconsejan mal como si son las que te lo meten Ya te eres mayor de hoy y todavía andas comprando juguetes ¡Woy! ¡Doy puta arriba, arriba! ¡Ey! ¡Yo soy el nene! En otra vez que tú me hagas mal, yo te prometo en Panamá Es verdad que yo no confío en nadie, es culpa de la puta fama ¡Ey! ¡Woo-Woo-Woo! ¡Ey! 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 ¡Woy! Yo la espella, yo quiero vivir, saca el falso, maní, a serio Yo tengo un calvo, pa' que a la hora me usi, la mene y la usi Te estoy chingando Ella quiero un mami, yo la quiero encima de mi brincando Como yo estoy, igual yo peluche y yo vivo Yo soy el nene, pa' que encima jamás pa' que te sienes Yo te la amo ese tonto bebé, yo vivo, ¡está puta conmigo! ¡Ey! Si yo perdonara, yo andara con el diablo, baby, no me falla bien No puedo mentir, tú me pones bien bellaco, baby, estoy puesto pa' ti Pero en mí hay de nadie más Si yo perdonara, yo andara, haciendo lo que te dé la puta gana, pero... No puedo mentir, tú me pones bien bellaco, baby, estoy puesto pa' ti Tienes mía y hay nadie más ¡Woy! ¡Ey! 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 Yo soy el nene Los polis nunca lejan a ti, que cada vez que la detienen ¡Ey! 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 ¡Ella sabe que está rica! ¡Ey! ¡Ella sabe que la tiene! ¡Ey! ¡Ey! Yo sufro con cojonar, hasta acostumbré a conseguir lo que quieres No tengo tiempo pa' perder, ya pasé por Por eso ya Yo necesito a alguien lea Y si tú no confías en mí solo Te pido pa' mental Solo sé Que cuando vamos a chingar y te veo un vestidor, me pongo a volar y me quito el pantalón. Te lo ves y siempre calentón. Tú no paraste temblar cada vez. Te junto conmigo. Que cuando vamos a chingar y te veo un vestidor, me pongo a volar. Tú te quedas, te lo ves y siempre calentón. Tú no paraste temblar. Te junto conmigo arriba. Si yo perdonara, yo andara con ellos. No, baby, no me falla bien. No puedo mentir. Tú me pones bien bella conmigo. Te junto conmigo. Si yo perdonara, andara. Haciendo lo que te dé la puta gana. Te junto conmigo. Te junto conmigo. Te invito para ti, te eres mía y te nadie más. ¡Gracias!